La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lamentó el fallecimiento del alumno de la preparatoria regional Simón Bolívar, Ángel Aguilar Nejatengo, mediante una esquela que hizo pública en sus redes sociales. Sin embargo, para padres de familia y alumnos esto no es suficiente, por lo que se organizan para realizar una movilización pacífica solicitando un verdadero servicio médico. Compañeros de la preparatoria, debido a los hechos sucedidos el día de hoy en la institución, pido de su apoyo para que el día de mañana acudas a la escuela vestido de blanco. Lleves una flor blanca y una vela como muestra de inconformidad y apoyo a las familias de nuestros compañeros ya fallecidos. Asimismo, exigir la presencia de servicios médicos para prevenir que la situación se repita. Recordemos que no es la primera vez que ocurre algo así y por parte de la escuela y sus docentes no se está mostrando empatía, a nosotros como alumnos nos corresponde exigir y dar seguimiento a la situación y que de las voces de los que ya no están y de nosotros sean escuchadas. Puedes mostrar tu apoyo llevando carteles en apoyo a la protesta y nuestros amigos fallecidos expresa tus inconformidades y apoyo en él. Se solicita su presencia en la entrada de la escuela a las 9 de la mañana. En dado caso que las clases sean canceladas, se solicita tu presencia a la misma hora fuera de la escuela para colocar nuestra vela y las flores en la entrada. Agradecemos tu presencia. Cabe recordar que hace 4 años una niña de 17 años también falleció en igualdad de condiciones.